El nuevo punto eruptivo surgido en el volcán de Cumbre Vieja en La Palma ha tenido este sábado una actividad menor pero sigue expulsando cenizas. La colada que se ubica al sur de la montaña de la laguna continúa su marcha a una velocidad mucho más lenta y se encuentra a unos 400 metros del mar. El nuevo centro de emisión del volcán de Cumbre Vieja ha disminuido su actividad en las últimas horas aunque no se descarta la aparición de nuevos centros. Además, según ha explicado la portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, las coladas situadas al sur de la montaña de la laguna continúan avanzando, encontrándose ya apenas a 300 metros de la costa. El comienzo de este evento fue simultáneo una mayor actividad feratomagmática de los centros de emisión del cráter del cono principal que habitualmente tiene una actividad estromboleana. Por su parte, la última evolución de la nube de ceniza procedente de la erupción ha obligado a las distintas compañías aéreas a la cancelación de todos sus vuelos con La Palma durante la jornada de este sábado. Además, la red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional localizó durante la noche un total de 37 sismos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja.